Música Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de Shadow Mate que es una opción que ha existido en todos los motores de render y es la posibilidad de procesar o renderizar en este caso un modelo 3D en este caso el vehículo y ubicarlo encima de una fotografía es decir, como si fuera una capa adicional pero con una posibilidad muy interesante y es conservar toda la oclusión o la sombra directa que se haya generado en este caso pues no tenemos una luz directa en este ejemplo pero si tenemos una oclusión pues supuestamente como muchas nubes hay en el espacio entonces miren la sombra que se genera para esto pues vamos a utilizar Arnold como lo hemos hecho en los otros videos y efectivamente vamos a explorar todas las opciones que trae como exportar la imagen, como llevarla a Photoshop si realmente queremos completar el proceso en otro software pero lo importante es poder sacar del 3D la información que nos brinda en este caso es decir, la información del vehículo y la información de su sombra lo demás que está aquí en este ejemplo negro saldría de manera alfa es decir, transparente entonces lo que vamos a hacer es utilizar esto para eso no voy a comenzar con una escena ya construida solamente voy a utilizar objetos básicos porque esto pues realmente tiene muchas alternativas para poderlo iluminar y para poder trabajar con la imagen de fondo pero vamos a hacerlo de manera básica inicialmente seguramente más adelante en este mismo video pues exploraremos otras opciones pero lo ideal es poderlo trabajar de manera sencilla lo primero es crear un soporte es decir, esto que nos va a representar el piso porque en alguna parte de nuestro entorno se deben generar las sombras si nosotros no tuviéramos el piso pues lastimosamente no habría ningún soporte donde proyectar las sombras para nuestras luces de Arnold entonces lo ideal es crear un piso el tamaño pues realmente no importa si ustedes lo quieren estandarizar y ponerle un valor exacto pues ya ustedes lo determinan si de pronto la grid en este caso no les interesa como tenerla ahí la pueden ocultar con la tecla G como a mi y en este caso pues ya lo vemos un poco más limpio no importa que estos tamaños de estas figuras se nos vean de esta manera porque al fin y al cabo pues esto no se va a ver lo único que se va a ver es la zona donde se proyectó la sombra como otro punto voy a tratar de crear un objeto voy a tratar de crear aquí un objeto sencillo como es la tetera voy a tratar de poner aquí más o menos y luego voy a construir una cámara control C con la cámara pues con control C estaríamos creando una cámara physical que es una cámara perfectamente compatible con los motores de render todo lo que tenga el término physical pues eso es algo nativo de Arnold perdón de autodex y por lo tanto pues es compatible con la mayoría de motores de render sin embargo nosotros como vamos a utilizar Arnold pues entramos al render setup y en el render setup verificamos que nuestro Arnold esté activo y que nuestras opciones de Arnold también estén activas tanto para el render de producción el material editor y el active shape que nuestra vista previa o previa perdón entonces lo que vamos a hacer es tratar de renderizar con ShiftQ inmediatamente pues vamos a ver este tipo de proceso Arnold siempre hace un prepase entonces por eso se demora unos segundos antes de comenzar y ahí tenemos nuestro squad como esto no tiene materiales los objetos con el color nativo se ven representados así en el render entonces lo que vamos a hacer es abrir el editor de materiales y buscarnos nuestro material de Arnold pueden utilizar physical pero en este caso voy a trabajar únicamente con Arnold esto lo voy a llamar digamos piso de hecho pues lo voy a tratar de hacer muy neutral de todas maneras este no es el material de mate shadow solo lo voy a poner como ejemplo y voy a copiar este otro con Shift para poder generar el de la T-Pot vamos a ponerle aquí T-Pot entonces el de la tetera pues si simplemente lo voy a dejar con un color no blanco lo voy a poner de color puede ser un azul vamos a poner un azul más más suave digámoslo así entonces tenemos la tetera y tenemos el piso un modificador que me gustaría mostrarles en este video que no lo hemos tocado en ningún otro video es que nuestra tetera pues tiene unos agujeros que no son necesarios en este caso ustedes pueden utilizar un modificador que se llama Cap Holes y de hecho el Cap Holes les va a ayudar a tapar esos agujeros sin embargo pues no en todos los casos aplica bien pero es importante que lo tengan ahí a la mano bueno como les decía si hacemos render pues esto no es que haya mejorado mucho pero ya tiene los materiales de Arnold puede que incluso se demore hasta menos y el objetivo de nosotros es utilizar el mate shadow el mate shadow como les decía es esta posibilidad renderizar un vehículo o renderizar en este caso la tetera e integrarla con una imagen real aquí vemos que lo están haciendo sobre otro motor de render que se llama Corona y básicamente no es la única opción es decir en todos los motores de render esto es una opción muy requerida entonces lo que nosotros tenemos aquí por ejemplo vamos a ver con que lo están haciendo seguramente lo estarán haciendo con el render tradicional de Max ah bueno aquí lo están haciendo con Arnold miren perfectamente se ve todo el tema del efecto de iluminación puede que si comparamos las sombras pues no son como muy parecidas aunque esta se puede justificar porque está más atrás pero generalmente la luz no se ve tan definida pues porque esta superficie es rugosa entonces lo importante es como ir a empezar a detallar esos elementos que tenemos pero miren que el resultado es suficientemente interesante entonces voy a cerrar esta otra imagen vamos a mirar que otra tengo por acá view image file y voy a mirar bueno shadow mail la del ejemplo del tutorial y esta creo que es de Maya entonces ahí está es un efecto similar obviamente pues en Maya también tenemos Arnold entonces no va a haber ningún problema en conocer esta herramienta de aquí dentro de Max en Arnold seguramente va a ser muy parecida entonces lo importante es que sepamos que esto es muy común encontrarlo en cualquier otro motor de render voy a cerrar y nos vamos con nuestro elemento importante saber el tamaño de nuestro render es decir por defecto y de fábrica nuestro render viene en un tamaño de 640 x 480 píxeles y nosotros deberíamos poner aquí el mismo tamaño que tiene nuestra fotografía es decir la fotografía que vamos a usar de fondo pero antes de eso antes de concentrarnos en la fotografía de fondo vamos a hacer algo vamos a iluminar esta figura para eso yo voy a utilizar las luces tradicionales de Arnold y en este caso pues estaría hablando de luces tipo Arnold y aquí voy a tratar de construir una luz desde la parte de arriba hacia donde va mi objeto luego decidimos hacia aquel lado se genera la sombra pero en teoría lo único que he construido es una luz ahí en este momento bueno si quieren centrar esto un poco pues yo lo voy a organizar para que todo quede de pronto más organizado en cuanto a coordenadas y de esta manera lo tengo vamos a mirar que pasó vamos a darle render miren que se ve muy oscuro ¿por qué? porque acaba de poner una luz por defecto que es una luz quad y la luz quad básicamente lo único que tiene es una proyección de iluminación muy suave recordemos que pues todos esos ejemplos de luces los podemos encontrar en la guía oficial de Arnold pues todo eso lo podemos encontrar en esta parte donde decimos pues el tema de luces y de esa manera pues ustedes podrían tener como una guía de que se trata todo el tema de iluminación bueno aquí nos muestran donde las podemos encontrar como las podemos trabajar y todo lo demás lo voy a regresar aquí simplemente con volver atrás y nos quedamos con el Shadow Mate que es nuestra superficie una de las cosas importantes a tener en cuenta es que cuando presionamos al W pues regresamos a tener los cuatro viewports o paneles que tenemos en Max y en este caso yo voy a utilizar este que está dividido en tres es decir en este voy a dejar la perspectiva como lo hice en el video anterior en este voy a dejar la vista de la cámara voy a presionar F3 y en este voy a dejar la vista superior que es mucho más esquemática entonces ya podemos ver nuestra luz voy a tratar de ponerla más a este costado o a este pongámosla acá y le vamos a decir que no sea una luz quad sino una luz distant que básicamente como el hombre lo dice pues es una luz que está muy lejos pero es directa como el sol entonces cuando nosotros efectivamente la activamos seguramente vamos a ver una proyección luminosa muy muy elevada para eso pues tendríamos que activar el render preview y recordemos que nosotros tenemos una función muy importante en el render setup una cosa es hacer el render final por eso el target está en production pero si nosotros le decimos active shape básicamente equivale a trabajar en render de interactivo en este caso miren que el production está representado con una teterita con un rayo y una vez más el active shape está representado con un play si hacemos click esta es la ventana interactiva nos está diciendo que el render ya tiene luz pero está supremamente sobreexpuesto si no queremos estar jugando con esta ventana llevándola allí llevándola acá para poder de pronto ir monitoreando lo que debemos hacer es lo siguiente otra de las cosas es que cuando uno cambia de viewport inmediatamente el render interactivo vuelve y calcula porque cambia de punto de vista entonces lo que podemos hacer si la queremos tener aquí flotando es bloquear la cámara miren physical camera bloquear entonces con eso ya si cambiamos de viewport no pasa nada siempre va a estar monitoreando esta y la otra opción que básicamente necesito que recordemos que vimos en el video anterior también es active shape usándolo en este viewport entonces ya lo tendríamos acá y no tendríamos que estar moviendo esa ventana cada vez que la necesitemos cambiar de lugar bueno ya tenemos entonces una luz tenemos una cámara y básicamente hemos activado Arnold recordemos que tenemos dos materiales uno de ellos va a desaparecer que es el del piso porque vamos a utilizar la técnica del shadow mate que también hace parte del tema de materiales y vamos a corregir esto esto ya pues seguramente los que han visto estos videos anteriores pues saben como se puede corregir pero aquí lo vemos de nuevo environment en esta ventana es muy importante chequear que tenemos un control de exposición y no está activo en la cámara también tenemos el menú de exposición y tampoco está habilitado pero si activamos aquí o simplemente le damos click aquí a physical cámara inmediatamente ya hay controles de exposición entonces pueden cerrar esto si de pronto más adelante quieren profundizar en el tema de brillos medios tonos y sombras pues ahí serían todos los controles de esta figura o de este perdón control de exposición le voy a dar un valor más elevado en este caso le voy a decir 8 puede ser vamos a ponerle 8 pero miren que al ponerle 8 pues no baja como mucho entonces lo que voy a hacer es para poderle ayudar un poco a la cámara voy a ir a la luz y le voy a decir a mi luz que efectivamente no tenga tanta intensidad la intensidad en la luz también se controla de dos valores de intensidad y de exposición empecemos bajando ese valor de 8 y lo ponemos en 1 y miren que ya ahora si le ayudamos mucho entonces 1,1 en intensidad y este lo dejamos en 8 de hecho pues si ustedes quieren controlarlo de aquí lo podrían hacer pero es mejor como tratar de manejar un equilibrio entre los dos entonces ahí efectivamente tengo esta iluminación la voy a poner 7.5 para que no se me haga tan oscuro o puede ser 7 vamos a ver si ahí estaría mejor y listo tenemos una iluminación tenemos una sombra y recordemos que esta luz es una luz distante por lo tanto es una luz que se nos va a ver absolutamente dura voy a acercar el encuadre yo quiero mostrar la tetera mucho más grande para que podamos de pronto visualizar mejor todos los resultados de nuestra luz miren que nuestra luz realmente genera sombras tan duras que poco rebotan recuerden que esos rebotes los podemos alterar desde los samples es decir nosotros podemos ayudarle a la cámara que rebote la iluminación ubicando digamos tres puntos de rayos pero nosotros como no estamos procesando el render final pues este efecto no se vería hasta que no regresemos a producción y hagamos render entonces por el momento pues lo voy a bajar así simplemente lo voy a bajar así y lo que voy a hacer es tratar de complementar la iluminación con una segunda luz esto es exactamente igual a como generamos el sistema de iluminación exterior entonces voy a crear una segunda luz en este caso la voy a poner por aquí cualquier lado y le voy a decir a esta luz en el panel modificar preferiblemente que sea una luz skydome de hecho pues volvemos a tener el mismo conflicto que es que nuestra luz efectivamente agrega demasiada información y vuelve a quedar sobreexpuesto pero una vez más le decimos a esto que disminuya un poco la intensidad porque el objetivo de esta luz no es invadir todo el entorno sino por lo menos completar un poquito de hecho voy a ponerla más bien en .5 acá y ya voy a alterarlo desde aquí miremoslo ahí ahí estaría entonces tenemos una sombra que es un poquito más suave porque lo apoyamos con un skydome si ustedes en algún momento no están interesados en crear una segunda luz porque quieren de pronto generar el trabajo todo con esto lo que podrían hacer es el render final y ayudarle más con los samples o podrían utilizar una propiedad que tiene la luz que está acá en shadows que es color y densidad pues de hecho color no creo que tenga mucho sentido pero por hacer un ejemplo el color de la sombra en este caso pero lo acabo de poner de un color absolutamente extraño pero entonces lo que yo voy a hacer es regresarlo lo voy a resetear lo voy a poner de color negro y simplemente vamos a regresar a como está bueno la densidad es otro valor ustedes pueden hacer que esas sombras no se vean tan duras bajándole aquí la densidad pero yo sí preferiría tener un control de iluminación a través de un skydome por eso básicamente prefiero y mi recomendación profesional es ponerle un skydome yo le voy a poner aquí menos intensidad a ambos y voy a verificar que no quede en skydome en distance sino en skydome recordemos que también podemos complementar el trabajo con el control de exposición que tiene la cámara entonces ambos los deje en .5 para no manejar decimales y valores tan pequeños y sensibles y lo que voy a hacer con mi cámara es entrar en la exposición nuevamente y voy a aumentar este valor como les había dicho lo quería poner en 8 entonces miren que ahí en 8 ya lo tenemos un poco más agradable 9 ya creo que queda muy oscuro pero podría funcionar vamos a pararnos en la mitad de ese valor 8.5 entonces ya sabemos que el skydome controla la luz indirecta y el distance controla la luz directa entonces pongámosle aquí direct light direct light y a este pongámosle indirect light indirect no sé si eso se escribe así indirect light ahí está pero ya me entienden ustedes luz directa luz indirecta entonces en este caso voy a regresar aquí a disminuirlo un poquito para que se vean más oscuras esas 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 sombras y se vean más contraste en la figura y esto es lo que tendríamos bueno ahora sí nos vamos con el tema principal de este video y es el shadow mate entonces lo que voy a hacer es regresar al editor de materiales y voy a dejarlo preparado para traer una nueva información acá antes de eso pues voy a abrir el render environment y ambas ventanas las voy a dejar abiertas voy a tratar de acomodarlas de cierta manera que podamos seguir viendo el render preview en este caso el active shake que tengo acá y vamos a hacer lo siguiente resulta que yo dentro del material que les voy a compartir tengo unas fotografías estas fotografías son muy buenas por el tamaño resolución que tienen y porque podríamos por ejemplo ubicar la tetera sobre esta mesa podríamos ubicarla en este salón aunque aquí tiene otro tipo de iluminación y lo mismo en estos en este caso pues digamos que la única que tengo exterior es esta lo que voy a hacer este es el Abbey Road que es la foto famosa de los Beatles entonces voy a tratar de poner la tetera acá aquí vemos la sombra muy bien marcada digamos que viene del lado izquierdo hacia el lado derecho entonces miren que todas las sombras de la luz directa del sol se hacen a este costado derecho entonces vamos a tratar de analizar esta imagen en este caso voy a buscar la información de tamaño dice que dice 1400 por 1050 en dimensiones recordemos que estas otras tienen otro tipo de dimensión entonces es importante saber cuál es el aspecto de la imagen para que haya una integración al menos en el tamaño del render bueno vamos entonces a activar eso en render setup le vamos a decir 1400 en common 1400 por 1050 creo que eso era lo que decía listo ya cuando nosotros vayamos a hacer render recuerden que como tenemos la vista interactiva ya se acopla al tamaño que tiene el viewport y hay que presionar shift F para que podamos ver la realidad del asunto es decir esto es lo que realmente va a quedar renderizado entonces lo importante es siempre activar las márgenes que nosotros lo accedemos con shift F y es estas zonas de seguras que es lo que va a mostrar lo que hemos puesto en resolución en render ya puedo cerrar la ventana y ahora si lo que voy a hacer voy a tratar de poner la imagen de la V-Rode en el fondo porque en el fondo en este momento si hacemos el render efectivamente se va a ver negro como está ahí entonces lo que voy a hacer miren que nosotros podríamos cambiar el color del fondo cosa que no necesito en este momento lo que necesito es poner una foto en el fondo entonces entro aquí donde dice none recuerden que está la ventana environment le doy bitmap y busco pues mi carpeta en este caso la carpeta la tengo almacenada en esta carpeta de este video son las referencias entremos a las fotos seleccionamos la V-Rode y le doy ok en este caso pues ahí tendríamos la imagen que es lo que está sucediendo con la imagen se ve muy fea se ve extraña diría yo entonces lo que voy a hacer inicialmente es abrir la imagen aparte para que ustedes vean y comprendan mejor que es lo que está sucediendo resulta que 3D Max cuando sabe que vamos a meter una imagen en el entorno trata de envolver esa imagen o darle una forma esférica entonces en este momento por defecto al cargar una imagen plana acá él la vuelve como una esfera entonces miren que está cogiendo esta personita que tenemos acá mírenla ahí y la está mezclando con este final de este otro de este otro plano miren que lo están pegando los dos lados es como si hubiese hecho un ensamble que nos está dando la vuelta a todos alrededor para poder de pronto ver esto de hecho voy a tratar de mirar acá moviendo la cámara miren ahí ahí estaría estaríamos dándole la vuelta a todo el AVIRO para poder llegar al principio va a ser un par de CTRL Z perdón que ahí se me fue el CTRL X que es el modo supuestamente experto de visualización y ahí estoy entonces inicialmente vamos a resolver la forma de envoltura que tiene esta imagen en el fondo sé que esa técnica va a servirnos con otros tipos de imágenes es decir si ustedes cargan una imagen que es panorámica 360 grados acá pues perfecto ahí no habría que hacerle nada pero como nuestra imagen tiene un formato tradicional que es simplemente un plano con unas dimensiones entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la imagen que está en el environment y arrastrarla con clic sostenido y soltarla en el view del editor de materiales aquí hay que decirle instance para que todos los cambios que hagamos en el editor de materiales se vean reflejados en el nodo queda aquí guardado entonces le va a dar ok y de esta manera pues ya tenemos simplemente la imagen entonces tres componentes este desaparece pronto pero lo que vamos a hacer es doble clic en el mapa para que aparezcan las opciones y miren que dice las coordenadas de la textura están en modo entorno environment y se están envolviendo de manera esférica si yo le digo no 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 es que yo necesito que se envuelva de manera cilíndrica puede que cambie muy poco pero sigue con el problema y más bien le digo no que sea plana no importa fija de fondo entonces le digo screen entonces miren que ya tendríamos la imagen de fondo completica de hecho yo podría poner esto alt x a ver si si nos genera o bueno nos tocaría como borrarlo ahí está porque el alt x es un proceso que no se renderiza alt x para los que no sepan es el modo transparente de los objetos entonces en este caso como es una ventana interactiva no lo vemos pero yo les muestro aquí miren alt x modo transparente por más que yo le active alt x a este objeto en render siempre se va a ver igual solo una opción que tenemos entonces el avi row ya le dimos que lo envolviera de manera plana entonces ¿cuál es la desventaja? pues que obviamente si nosotros hacemos un cambio en la cámara ya no vamos a tener la interactividad que teníamos con el fondo miren siempre va a estar quieto ahí siempre quieto entonces lo que vamos a hacer para poder integrar tanto la perspectiva de la imagen como la perspectiva que ve el producto de la tetera simplemente es seleccionar vamos a seleccionar aquí nuestra cámara las cámaras todas las cámaras generalmente en 3D tienen como una especie de guía y esa guía la pueden activar en las primeras opciones dice show horizon line es una línea que muestra el horizonte miren que el horizonte de nuestra cámara pues no tiene mucho que ver con el horizonte de la foto entonces lo único que ustedes hacen es evitar que tenga un ángulo contrapicado para que ya pase a un ángulo más normal y podríamos tener de hecho un cambio en distancia para poderlo tener de esta manera ahora ya si quieren hacer un tilt de hecho es un movimiento más como este para que se vean la parte de abajo del encuadre miren que ahí lo estoy subiendo la cámara y ya si lo quieren alejar otro poco pues podríamos hacer este de aquí esperen que ahí se me bloqueó lo está generando el auto save y lo voy a seleccionar aquí para llevarlo un poco hacia atrás entonces miren que ahí tendríamos algo como esto si es necesario ustedes pueden ocultar temporalmente el piso que de hecho yo no le puse nombre le voy a poner nombre de piso de una vez lo voy a grabar porque es importante guardar estas cosas que estamos trabajando con render interactivo y es muy riesgoso que en algún momento nos pueda fallar voy a tratar de guardarlo aquí avi road de hecho por ahí ya tenía un ejemplo avi road road entonces pongámosle aquí maxa tools maxa tools 3d entonces ahí le voy a dar save y ahí tenemos entonces voy a ocultar el piso para poder de pronto ver mejor el piso de la fotografía y que este objeto no nos esté bloqueando cuando hablo de objeto hablo del plano que habíamos hecho como representación del piso y aquí vengo y le hago click entonces ya no lo tengo entonces ya puedo coger mi cámara tranquilamente y moverla de tal manera que que se sienta como en ese piso de hecho pues la voy a llevar un poco más hacia atrás miren que todo esto lo estoy haciendo desde este desde este lado pero tranquilamente ustedes lo pueden hacer desde acá con estos comandos que hay en la parte inferior con la manito hacen un paneo perdón esta no es la mano la manito está acá de hecho ya los iconos han cambiado entonces mano no tenemos lo que tenemos es el tilt como la representación de la manito ahora si sale la mano este movimiento que estoy haciendo con ese icono equivale básicamente al movimiento que yo le estaba dando a las dos cosas miren hacia arriba hacia abajo luego tenemos esta flecha que lo que hace es un dolly lleva la cámara hacia atrás o lleva la cámara hacia adelante la voy a llevar más hacia atrás y finalmente pues podemos utilizar este que es una mano pero con un icono de cámara en la parte inferior de pronto si no lo están viendo bien voy a tratar de mostrarles acá entonces miren tenemos el paneo track cámara o track el dolly que es este de acá y finalmente el orbit que en este caso se podría tratar como un paneo en esta cámara entonces miren va ahí el paneo normalmente es este movimiento que nosotros vemos en la cámara entonces con este nos ayudaría a generar este tipo de cambio miren la línea que activamos si ven la línea negra la línea negra es el show horizontal entonces ahora miren que ya si está sobre todo el horizonte y yo podría tener un ángulo en perspectiva similar ya a nivel profesional los que se dedican directamente a hacer este tipo de visual effects o esto ya lo que hacen es comparar ópticas de cámaras que tenga el mismo tipo de lente nosotros no sabemos con qué lente tomaron esta cámara algunos lentes deforman mejor que otros entonces ya se les carga un tipo de información que deforma bien los lentes igual a la figura entonces por eso es que al ver películas nosotros ni notamos que eso está montado sobre una imagen real o algo por el estilo pero ya son muchas cosas adicionales nosotros en este momento pues nos vamos a quedar acá si alguien quiere de pronto explorar cómo podría tratar de igualar como las ópticas podría pues hacerlo más o menos con acá digamos que vamos a ponerle un lente de 35 milímetros que podría ser uno más común y ya de esa manera pues las puntos de fuga como que como que se organizan mejor una de las cosas importantes a la hora de tener en cuenta es que hay muchas otras herramientas que nos ayudan a hacer esto hay una que se llama Match Camera yo no sé si es la más actual que hay ahora en 3D Max o si ya generalmente se actualizó pero lo importante es que ustedes sepan que hay muchas muchas otras herramientas Camera Match se llama acá entonces esto ya se nos permite decidir los puntos señalando 3 puntos de fuga en la imagen ya la cámara va a adquirir esas coordenadas pero eso lo dejaré para otro video más adelante para no enredar más este entonces que tenemos acá pues si hago un render solamente lo que tendría sería de hecho vamos a cambiarlo a render es simplemente esto que es lo que pasa que nosotros en este momento estamos renderizando el RGB o sea el Beauty o la imagen completa pero si le damos clic aquí en Alpha Channel él nos dice en realidad la foto al renderizar no va a aparecer esto solo es una guía de la posible foto que se va a utilizar entonces para eso pues nosotros si necesitaríamos una herramienta como Photoshop para hacer la composición con mejor y mayor mayores herramientas mayor cantidad de herramientas pero en este momento la vamos a utilizar como guía y nos va a servir mucho aunque nosotros no vamos a perder nada de tiempo simplemente es volverla a cargar aquí dentro de Photoshop para poder generar eso voy a cerrar aquí voy a dejar abierto el Photoshop mientras tanto y regreso a este entonces que vamos a hacer tratar de eliminar el piso porque nosotros solo necesitamos la información de la sombra que se está generando y de hecho pues la sombra en este momento está mal porque está en la dirección opuesta a la imagen y obviamente eliminar todo el piso entonces voy a corregir de una vez la sombra miren voy a coger esta luz y la voy a llevar por acá y obviamente voy a cerrar esto y le voy a decir que regresemos al interactivo si no lo quiero ver aquí flotante ya saben que le pueden decir aquí donde dice standard activar shade active shade perdón y le digo acá esto más o menos las sombras de estos árboles se ven un poco estiradas o son muy altas pero miren la sombra del vehículo la sombra del vehículo pues es un poquito más pequeña entonces podría estar así aunque miren que la de nosotros es mucho más clara entonces lo que pueden hacer es disminuir la intensidad a nuestro a nuestro skydome para que haya más contraste vamos a bajarle más vamos a bajarle un poco más de hecho quedó bien bien oscuro ahí está bueno entonces por el momento pues tendríamos esto de hecho pues yo si quisiera como controlar un poquito mejor ese efecto no sé si combinando el trabajo entre la exposición y la intensidad pero lo voy a bajar más o menos así bueno que voy a hacer voy a eliminar el piso entonces para eso voy a venir al editor de materiales voy a utilizar y voy a buscar esta técnica que se llama shadow mate de hecho este nombre es el que necesito le voy a dar copiar y voy a regresar a max y le voy a decir aquí en material en map browser que me busque esa herramienta mirenla ahí shadow mate entonces la agrego y esto en realidad es un mapa de hecho pues si lo buscamos aquí dentro de las opciones de mapas lo vamos a encontrar realmente no sé dónde está pero ahí debería estar en alguna parte de todas estas texturas porque todavía de pronto no entiendo muy bien como el orden que se le ha dado todos estos mapas y herramientas que trae Arnold pero nosotros en este momento lo importante es que sepamos que tenemos este buscador para poder hacer eso entonces esto es un mapa y nosotros sabemos que los mapas miren otro mapa no se pueden aplicar a los objetos es decir yo creo que esta tetera tenga la textura del fondo no se puede que tendríamos que hacer canalizarlo por un material es decir que el mapa esté controlando el color por ejemplo que esté controlando el color y que posteriormente esto se le aplique al plano pero eso no es nuestro objetivo entonces lo que nosotros tenemos que hacer perdón ahí que borré algo voy a desconectar más no borrar el elemento lo que tenemos que hacer en teoría es tratar de encontrar una herramienta que nos permita aplicarle mapas a un objeto en este caso no es esto porque quedó así ahí ya se actualizó lo que voy a hacer entonces es encontrar una herramienta que va a hacer este trabajo les voy a hacer un ejemplo miren todas las propiedades que agregan un material no se extraña si se les ve el preview en negros porque tenemos aquí el active check activado y el se lleva todos los recursos entonces miren todos los canales que tiene un material muchísimos para que todo eso si solamente necesitamos aplicar un alfa a este plano entonces lo que hace 3dmax es en este caso con Arnold empaquetar todas las opciones para ese alfa para ese mate en un mapa pero nosotros no podríamos aplicarle esto directamente entonces lo que hace es darnos un mapita o un material que solamente tiene este botón que es esta salida para que se lo podamos aplicar y ese material se llama map vamos a buscarlo map to material pegarle un mapa a un material de hecho tiene un color como rufuxia lo ponemos acá y miren que es un material pero que solo tiene un canal de entrada y solo tiene un canal de salida que se puede aplicar a los objetos entonces este lo conecto en la textura y este lo pego al piso y de esta manera pues ya tenemos el resultado miren que todo el plano desaparece queda transparente y de esa manera nosotros podríamos mirar eso que opciones tiene el el shadow mate pues son varias y aquí es donde vamos a empezar a trabajar seguramente ustedes dirán en este momento vamos a ver si estos valores se pueden alterar si efectivamente pero entonces miren que no quiero que la sombra voy a maximizar esto al W ahí está me voy a ubicar aquí más o menos ahí está entonces que yo no quiero que en realidad la sombra sea de color negro sino que quiero que sea un tono gris entonces miren como puede eso editar la sombra que yo en realidad quiero que cuando una superficie está en el pavimento refleje un poco de hecho si ustedes ven hay como un velo azul en lo profundo de toda la vía y es que está reflejando de cierta manera el firmamento ahí era donde yo les decía que los pavimentos de cierta manera si reflejan aunque es una superficie muy rígida pues no vamos a ver el efecto reflejo así como se está viendo en esta tetera reflejado el pavimento entonces lo que voy a hacer adicionalmente a esto es digamos que lo voy a cancelar es empezar a utilizar todas las cosas por ejemplo el diffuse color es como golpea la luz la luz del entorno sobre la tetera entonces miren que nosotros podemos aumentarle o disminuirle la intensidad al diffuse color en este caso estamos hablando del specular lo que voy a hacer es darle un poquito de specular entonces lo voy a activar primero que todo miren que ahí aparece un brillito ese brillito efectivamente está tratando de mostrarnos nuestra tetera de cierta manera mirenla ahí ahí está la tetera pero nosotros no queremos ponerle este valor tan alto entonces lo que vamos a hacer en este caso voy a hacer control z para que regrese a uno le voy a poner un valor puede ser de 20 y lo que voy a hacer es que no se vea tan marcado como si fuera un espejo lo que voy a intentar hacer es que sea más difuso para eso nosotros ya conocemos una herramienta que se llama Rownex y miren que lo que hace el Rownex es desgastar esos brillos entonces de esta manera se ve mucho más difuso el reflejo ya si ustedes quieren entrar a ese detalle exactamente ya si se ve granulado o con esas manchas efectivamente es porque el render no ha terminado y porque estamos en un preview y lo otro es que nosotros tenemos que recordar todo lo que tiene que ver con el tema de los samples para mejorar esto tendríamos que aumentar los samples en specular si queremos que el rayo avance más o recorra más trayectos pues le aumentamos la cantidad de rayos esto significa que nuestro render se va a demorar un poco más pero miren que de esta forma nosotros podríamos tener el efecto ya ubicado en este caso aquí se pueden excluir algunas luces se pueden trabajar diferentes cosas adicionales pero básicamente esto es lo que tenemos una de las cosas importantes a tener en cuenta acá me toca abrir aquí el preview en esta vista me voy a alejar es que nosotros cuando ya entramos en alfa efectivamente esto es lo que se va a procesar lo ven ahí puede que el reflejo que le di va a invadir mucha más más parte de la pantalla pero todo esto que se ve como puntos grises son los reflejos si no queremos ver eso lo único que tenemos que hacer con nuestro mapa es apagar la opción de specular y miren que inmediatamente desaparece pero en este caso lo que voy a hacer más bien es reducir el tamaño de dispersión que tiene y el tamaño de intensidad que tiene el reflejo si va a estar ahí pero no tan marcado bueno esto puede perpendicular al punto de vista de la cámara entonces el ángulo se está generando en esta dirección es precisamente por eso entonces ya todos nuestros colores están activos ya lo único que tenemos que hacer es guardar la imagen yo no la voy a sacar render de hecho pues en este caso podríamos guardarlo ya como un fotomontaje completo creo que lo guardaría como png perdón como jpg vamos a ver si funciona digamos abe road 1 pongámosle 1 ahí bueno entonces voy a abrir esa imagen aquí utilizando la opción de view y más file y voy a ir a abe road 1 miren que ahí lo tengo ¿por qué lo pude renderizar con el fondo? porque lo guardé como jpg pero miren lo que pasa si yo este elemento lo guardo como jpg perdón como png entonces a abe road vamos a ponerle abe road 2 vamos a ponerle abe road 2 le voy a dar save este es un canal un formato que es capaz de guardar el canal de alfa es decir un formato de 24 bits 8 por cada uno 8 por 3 24 sería sencillamente rgb pero si ya lo tenemos el alfa pues puede aumentarse mucho más y lo que hago ahora con esta imagen que se acaba de guardar no solamente abrirla entre mi mac sino que ya me voy a ir a photoshop le voy a decir aquí bueno yo creo que ahí me equivoqué voy a darle más bien open sencillo y le voy a decir que me lleve a esa carpeta entonces en este caso creo que eso lo tengo guardado en vamos a mirar aquí donde lo tengo guardado bueno lo voy a buscar más bien desde acá fotomontaje avi row 1 no quedó aquí entonces está en esta otra carpeta vamos a entrar aquí avi row 1 avi row 2 lo voy a llevar a photoshop y esto es lo que tengo una imagen que solo se trajo el alfa entonces que nos tocaría hacer acá pues lo que ya muchos conocen al manejo de photoshop es traernos la imagen por ejemplo no sé lo voy a dar open acá y ahora sí pues voy a buscarlo ya que sé dónde está nuevas presentaciones fotomontaje fotos y selecciono la avi row que en este caso creo que es esta pero para estar seguros le voy a dar vista en miniatura entonces ya con nuestra tetera hecha pues lo único que tenemos que hacer es hacerle un place o simplemente arrastrarla a un punto al otro digamosle que sí y de esta manera pues ustedes ya la pueden ir ubicando en el punto de hecho pues la idea es ponerla en el mismo lugar pero esta es la forma ahora bien aquí ustedes pueden lograr muchísimas cosas adicionales en photoshop obviamente pues ya podrían trabajar un tema de brillo y contraste sobre la fotografía y hacerle digamos diferentes diferentes cambios entonces en este momento pues ya podrían trabajar ambos elementos o solo un nodo para poder de pronto editar el color la otra de las cosas que quiero que veamos pues voy a aprovechar ya que tengo esto hecho en 3D Max voy a duplicar la tetera entonces vamos a tener al menos varias teteras para ver el efecto en diferentes direcciones vamos a ponerle aquí una teterita vamos a poner otra por acá y vamos a poner una cuarta vamos a recrear los Beatles en teteras más bien entonces aquí está John no recuerdo cuál es el segundo sé que el tercero es Paul McCartney y aquí lo que llego es bueno ya sería un asunto de cambiarle los colores si los queremos ver diferentes colores pero vamos a hacerlo aquí rápidamente le voy a poner un color blanco a este y este se lo voy a aplicar a este de acá a este le voy a poner un color negro entonces este se lo voy a aplicar más o menos acá y finalmente creo que el último vamos a mirar esa foto ahí está el blanco el negro y el azul creo que hay uno que es como amarillo si no estoy mal vamos a mirar acá abiru bueno azul bueno este es como gris y el blanco pues realmente me importa entonces vamos a match de nuevo y esto es lo que tenemos voy a poner una tetera de otro color para variar la última voy a ponerle aquí un amarillo miren que el amarillo se ve mucho más el efecto del reflejo en el gris también se ve en el negro el azul casi no se nota pero esto es básicamente lo que tendríamos una de las cosas que quería mostrarles ya para finalizar es que la luz principal que nosotros tenemos ubicada dentro de nuestro entorno básicamente se puede editar se le puede editar algo muy importante voy a entrar aquí en direct light aquí donde dice direct light esperemos a que cargue porque realmente como tengo el viewport interactivo activado pues realmente no no reacciona lo suficientemente rápido de hecho ni acosándolo aquí dice que va en el 70 y bueno 82% entonces esperemos a que acabe ahí para que nos deje seleccionar la figura ahora si entonces miren que hay aquí algo muy importante que en ningún otro video les he mostrado la sombra bueno aquí se ve como esos dientes de sierra obviamente porque estamos en una ventana interactiva pero esto se corrige perfectamente en el tema de los samples que tanto les he mencionado es demasiado importante este tema en Arnold entonces lo importante es que ustedes abran el render setup y con la ventana de render setup ya trabajen esto que se llama samples en cámara para que traten de disminuir un poco eso entonces lo que vamos a hacer bueno ahí efectivamente corrigí un poco lo que voy a hacer es darle a la luz directa miren que la única opción que tiene la luz directa es algo que se llama angle y es como si tuviéramos varios focos de luz como si no fuera solo una bombilla sino miles que están separadas por milímetros entonces la sombra ya no se va a ver como una sino como muchas entonces va a ser una capita difusa en la sombra entonces le voy a dar aquí un valor de 30 y miren como la sombra empieza bueno ahí toca esperar a que termine de procesar pero la sombra empieza a verse más redondita como más suave parecido al efecto que tenemos en estas que se desgastan entonces miren que en este momento tendríamos como como un efecto difuso creo que le puse mucho voy a poner aquí 15 para que se difumine un poquito en los bordes y no se vea tan rígida y lo otro es que si ustedes quieren lograr mejor un efecto la luz también tiene la opción de samples entonces en este momento le voy a poner unos 16 samples para que se logre mejor el efecto de deterioro de la sombra para que podamos tener un render de pronto mucho más agradable entonces esos son los últimos dos datos que les quería dar sobre el tema de las sombras y el tema de la luz aquí ya tendríamos que esperar a que termine en este caso el render el render interactivo recuerden que el render interactivo está trabajando a menor calidad entonces puede que no lo saque mucho más rápido pero si está trabajando a menor calidad y esto era básicamente lo que iba a mostrarles por hoy lo que va a mostrarles y esto es lo que va a mostrarles y esto es lo que va a mostrarles